Y este es el sabor y sentimiento de quien? Los Maestros del Sabor, Grupo Los Monjes, de Víctor L. En un lugar de la sierra, donida con su pesar, se encuentra una pobre niña, llorando por su papá. Por él vive en una choza, allá muy cerca del sol, que triste llora la niña, tu padre se le murió. Ella acabó la posa, dolida con su pesar, sufriendo por su viejito, elevó esta oración. Papá, no me vayas, papá, no me dejes, no ves que me dejas sufriendo con mi dolor. Papá, no me vayas, papá, no me dejes, no ves que me dejas sufriendo con mi dolor. Impresionante. Por él vive en una choza, allá muy cerca del sol Qué triste llora la niña, tu padre se le murió Ella acabó la posa, dolida con su pesar Sufriendo por su viejito, elevó esta oración Papá, no me vayas Papá, no me dejes No ves que me dejas sufriendo con mi dolor Papá, no me vayas Papá, no me dejes No ves que me dejas sufriendo con mi dolor No ves que me dejas sufriendo con mi dolor Estamos comiendo el mundo Ahí nos vemos No ves que me dejas sufriendo con mi dolor